En contra de la violencia y el acoso escolar. Tras desarrollarse la cuarta mesa de trabajo sobre el acoso escolar, el secretario de Educación Francisco Ayón López informó la creación de la Dirección de Mediación, la cual dependerá de la Dirección General de Educación Básica. Aunque no tenía la cifra precisa, el funcionario estatal habló sobre los otros procesos administrativos que se tienen abiertos con relación al acoso escolar. Estaríamos proponiendo la como una situación de nueva creación, estaríamos haciendo una modificación del organigrama para una dirección que ya existe, vincularla con otra dirección, ahorrarnos la plaza presupuestal y buscar las personas específicas que puedan llevar a cabo este trabajo de mediación. ¿En lugar de qué? En lugar de que se creen plazas nuevas. Estamos en procesos administrativos el día de hoy. Ya se tuvo una... ahorita están informándome de un caso de la semana pasada donde ya se tiene una suspensión por parte de la Secretaría para un Docente que tuvo un problema con un alumno y se está en el proceso administrativo de varios casos. Ayón López comentó que se pretende que entre tres y cinco semanas se concluya el proceso de las mesas de trabajo sobre el acoso escolar para presentar un reglamento al inicio del ciclo escolar sobre el tema del ruling. En otro tema, informó que se pretende contar con un trabajo más eficaz en las instituciones educativas y por ello, en el próximo ciclo escolar regresarán 300 maestros a las aulas. Para Milenio Noticias, Yensi Velázquez.